Hoy, sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Lo dice Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Mi alma y mi corazón Soy para ti Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Eres el aire que respiro yo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Te amo Te amo Te amo Te amo